Nos felicitamos porque durante el 2009 continuó la lucha contra la abolición de la pena de muerte. Tenemos 139 países que han dejado de ejecutar gente, 95 países modificaron su legislación y otros dejaron de aplicar la pena capital o hace 10 años que no la usan. China sigue siendo el país donde se registran la mayoría de las ejecuciones en el mundo. Miles de personas son ejecutadas, pero ahora, por primera vez, no se comunican las cifras y no hay forma de saber qué sucede exactamente porque el gobierno ha decretado un secreto de Estado sobre las informaciones y las estadísticas de la pena capital. En el 2009 Irán fue el país que siguió a China en número de ejecuciones. Sabemos que al menos 388 personas fueron ejecutadas. Se trata del único país del mundo que en el 2009, junto con Arabia Saudita, siguió ejecutando a personas que tenían menos de 18 años cuando cometieron sus crímenes.